El Sol, una de las miles de estrellas que habitan nuestra galaxia. Dependemos por completo de él, pero apenas aprovechamos su infinita energía. Uno de los mayores desafíos para la ciencia, que busca entre la luz y el calor... ...el perfecto equilibrio de la vida sobre la Tierra. 19 equipos han competido contra reloj para convertir este terreno... ...de la madrileña Casa de Campo en una auténtica villa solar. En poco más de una semana, han levantado viviendas que combinan tradición y modernidad... ...materiales naturales con las más avanzadas tecnologías. Ingenieros, arquitectos y diseñadores de 12 países... ...que han trabajado día y noche para ser los más cotizados en esta ciudad del futuro. Estas placas tienen un detector que permite cambiar su orientación para seguir el movimiento del Sol. De ese modo podemos conseguir mayor eficiencia en la generación de energía. Hemos utilizado una tecnología muy ecológica y una construcción multifuncional. Hemos tenido en cuenta el clima seco de Madrid, así que usamos un vaporizador... ...para regular la temperatura con el menor coste de energía. Pero también hemos querido aprovechar la iluminación natural... ...y hemos incorporado un pequeño jardín para las plantas. Hace varios días que trabajamos sin parar, 24 horas sobre 24, porque llevamos un poco de retraso. Ahora, estamos instalando los paneles fotovoltaicos en el techo... ...que son unos paneles que siguen la posición del Sol durante el día... ...así obtenemos el máximo de eficiencia. Hemos utilizado sólo materiales naturales... ...la piedra, la madera, el corcho y lana de cordero, que sirve de aislamiento. Fuimos a esquilar las ovejas a casa de un pastor... ...todas las cosas que utilizamos no provienen de ninguna fábrica... ...existen en la naturaleza y se pueden encontrar en la naturaleza. Hacer una vivienda que use el Sol como única fuente de energía... ...es un reto tecnológico, pero también de arquitectura y diseño. No basta con ser autosuficientes... ...las casas tienen que ser habitables y confortables... ...adaptadas al clima y la cultura de cada país participante. Nuestra casa funciona como un botijo gigante... ...como podéis ver, el agua es protagonista de nuestro proyecto... ...y por qué, porque hacemos que el agua vaya hasta el cerramiento... ...el cerramiento es un sistema de cerámico... ...que humedecido con un riego por goteo... ...hace que toda la fachada se humedezca... ...y cuanto más calor hace, más suda la casa... ...la casa es como la piel de los humanos... ...cuanto más calor hace, más se refresca... ...y ese aire frío lo metemos en el interior. La casa que se denomina prototipo patio 2.12... ...a pesar de ser una vienda prefabricada... ...y autosuficiente por energía solar... ...reinterpreta un concepto tradicional... ...como es el patio mediterráneo... ...donde aquí estamos ahora... ...es un espacio que recuerda a un patio andaluz... ...pero tratado tecnológicamente... ...esta cubierta se maneja desde cualquier dispositivo móvil... ...como en toda competición... ...la Villa Solar también tuvo una hora cero... ...el momento en que las casas terminan sus obras... ...y se preparan para recibir a los inspectores... ...todos los equipos han tenido que superar 10 pruebas... ...en las que se ha tenido en cuenta factores... ...como el diseño, la innovación, el consumo... ...o la viabilidad de mercado. Pues una vez pasadas las inspecciones... ...entramos ya en las visitas... ...y por lo tanto ya se puede apreciar... ...dos argumentos principales... ...por una parte fotovoltaica en cubierta... ...fotovoltaica en fachada... ...fotovoltaica en el pavimento... ...y por supuesto trabajar en el tema fundamental hoy en día... ...en los costes de la vivienda... ...hacer proyectar una vivienda que sea asequible al ciudadano... ...este prototipo está incluido... ...de las tecnologías que estamos diciendo... ...en torno a los 120.000 euros. La casa es cilíndrica y es una singularidad... ...dentro de las casas del proyecto Solar Decathlon... ...porque de esa manera tenemos un ahorro del 11% de energía... ...y además de eso... ...conseguimos una superficie para fotovoltaica... ...que nos permite tener un excedente de energía... ...respecto de lo que consume la casa... ...de todos modos... ...una vez que esté terminada la construcción... ...y por la noche el efecto es todavía mejor. Por primera vez en este tipo de competición... ...las casas solares han estado conectadas... ...a una red inteligente... ...que les ha permitido compartir su propia energía... ...y volcar a la red eléctrica a la que les ha sobrado... ...por lo general... ...una villa solar... ...es capaz de producir tres veces más energía... ...de la que consume. En este momento... ...las casas que vemos en color verde... ...son las casas que están generando... ...más energía que la que necesitan para sus necesidades... ...y las naranjas son las que están generando... ...pero necesitan una pequeña aportación de la red... ...para terminar de cubrir sus necesidades. Si vemos por ejemplo... ...en la casa de la Universidad del País Vasco... ...en este momento está consumiendo... ...pero ha estado generando energía... ...para cubrir sus necesidades... ...y además las de una vivienda media... ...90 metros cuadrados durante un periodo de 24 horas. La particularidad de esta casa y de esta vivienda... ...es que permite con unos buenos cerramientos... ...muy aislantes... ...permite conjugar las necesidades de la vivienda... ...adaptarla a las necesidades... ...si en un momento determinado necesito mucho espacio... ...yo puedo abrirlas completamente... ...y me encuentro con una vivienda muy amplia... ...y con 100 metros cuadrados... ...que en función del momento del día... ...lo puedo cerrar... ...y con unos buenos aislamientos... ...mantengo la energía en el interior de la vivienda... ...que estoy produciendo a través del sol. El objetivo realmente es desarrollar nuevas tecnologías... ...que podamos utilizarlo en edificios... ...en edificios de construcción más tradicional... ...en lo que se trata es de que las ciudades que tenemos... ...que habitamos... ...sean más eficientes... ...gasten menos energía... ...y sean más respetuosas con el medio ambiente... ...y en este sentido... ...estos prototipos... ...incorporan soluciones... ...que van a ser las que vamos a utilizar el día de mañana... ...en la edificación. Hoy por hoy este tipo de viviendas no serían sostenibles... ...pero el concurso pretende sacar ventaja... ...de la capacidad e innovación de los participantes... ...para diseñar edificios más funcionales... ...y respetuosos con el medio ambiente... ...de hecho algunas de estas casas ya han sido vendidas... ...y otras empiezan a despertar interés en futuros propietarios. La casa se llama Prispa por elemento tradicional rumano... ...que es el Porsche... ...y tiene 32 paneles fotovoltaicos... ...la casa ya está comprada por una familia de hermanos... ...ahí en Rumanía... ...y vale 60 mil euros... ...ahora voy a enseñaros la casa por dentro. Esta es nuestra casa ya terminada y muy acogedora... ...estamos en el salón... ...ahí está el espacio para relajarse. Usamos también materiales naturales... ...como arcilla, madera, pintura de arcilla, piedra... ...y este es el dormitorio pensado para dos personas... ...como veis, se continúa con un estudio... ...y es una casa muy acogedora... ...por eso ya la habíamos vendido. Esta casa, bueno es un prototipo... ...pero si industrializáramos esta casa... ...costaría alrededor de unos 250 mil euros. Hay mucha gente interesada en algunos otros expos... ...donde hemos presentado la idea... ...hay personas que se han interesado... ...y vamos a empezar con esa fase después del concurso. Desarrollamos un sistema de construcción... ...a base de módulos... ...que son los cubos que se pueden ver en la casa... ...y cada persona puede escoger... ...cuántos cubos quiere tener en su casa... ...y cómo quiere poner esos cubos... ...para formar la vivienda que él quiera. Por ejemplo nosotros traemos aquí seis cubos... ...dos son terraza... ...cuatro son vivienda... ...y queda una buena vivienda para dos personas. Mezcla de culturas y de talento... ...rituales que algunos equipos... ...repetían cada mañana antes de comenzar el trabajo. El Solar Decathlon se ha convertido en un campo de pruebas... ...para la investigación y el desarrollo... ...en un espacio abierto a la imaginación... ...que es capaz de adaptarse al futuro... ...sin renunciar a sus tradiciones. Esta es nuestra fábrica de plantas... ...nos permite hacer un crecimiento... ...de tres a cuatro veces más rápido... ...de una manera segura y sustentable. Nuestra casa... ...es posible que sea la única en la Vía Solar... ...que es 100% autosostenible... ...es decir, produce energía solar... ...reciclado de agua... ...y también produce todas las frutas, verduras y arroz... ...para una familia de cuatro. También todo está automatizado... ...tenemos control de temperatura, de humedad... ...y esto también hay una aplicación en el iPhone... ...con la que podremos controlar la distancia... ...si queremos que esté un poco más fresco... ...lo controlamos antes de llegar y listo. La energía solar no será una solución única en el futuro... ...pero sí un paso importante en la apuesta... ...por las energías limpias y renovables. ...dicen que el sol tiene dos luces... ...una radiante y terrenal... ...la otra oculta, inspiradora... ...casi desafiante... ...esa que intentamos atrapar... ...para conseguir un mundo menos contaminante... ...y mucho más habitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!